¡Suscríbete al canal! ¡Slime Rancher! Muchos me dijisteis Oye, ¿por qué no subes Slime Rancher? En el último vídeo dije que, bueno, me quedaban unas cosas por hacer Que para un vídeo a lo mejor me daba Pero luego me puse y me di cuenta Digo, pues, es que voy a hacer un vídeo para hacer dos especies o tres Voy a dar vueltas y me va a parecer un vídeo súper aburrido Entonces decidí esperarme a la nueva versión Así que, bueno, vamos a... Primero vamos a dormir porque quiero ir de día a ver la nueva zona Vamos a ir a investigar la nueva zona No sé exactamente dónde está Creo que más o menos sé por dónde Pero no sé dónde es concretamente Así que, bueno, madre mía, chaval Ya no debo saber ni jugar Tengo que deciros, eso sí, que la nueva versión A mí personalmente me va un poco más lagadilla, ¿vale? Así que, si veis algún tironcillo Pues ya sabéis por qué es Madre mía la pila de Slimes que tenía por aquí Tío, yo ni me acordaba La cuestión es que no hay ninguna Esencia de ellos por ahí tirada Ni nada, ¿no? Es como si... no sé Si hubieran ido de paseo Bueno, no sé Cosa muy rara Vamos allá Vamos a ver dónde está exactamente Como os digo Creo que más o menos sé dónde está Pero no sé exactamente si es dónde yo creo Porque, claro, hay un montón de zonas nuevas, ¿vale? La cuestión es que como van abriendo zonas y todo eso Yo deduzco, ¿vale? Deduzco y por las fotos que vi Que tiene que ser por las zonas iniciales y todo eso Entonces yo creo que está por aquí cerca Ese... ese bujero no estaba ahí Tiene que ser ahí, tío Tiene que ser ahí ¡Suuu! Bueno, espero que no vaya muy... muy a tirones el juego Porque, ya os digo Yo lo noto más Vosotros a lo mejor en el vídeo no tanto O eso espero Porque ya os digo que... que esta nueva versión Por lo menos a mí en lo personal Me va un poco, un poco lagadillo Madre mía, ¿y esto? Ah, son los de bomba volando Pero... ¿esto es una triple fusión? Pink fósforo largo What the fuck? Madre mía ¡Oh! New Slimipedia Entry De Indigo Quarry Sí es esta zona ¡Oh! Necesitamos una llave No me jorobes No me jorobes O sea, ahora tengo que sacar una llave Por suerte creo recordar que aquí había uno Que no había abierto ¡Ah, míralo! Míralo, míralo ¡Ah, coño! Este que comía fruta Vale, pues vamos a buscar fruta Para que este pinpollo nos dé Una llavesita Más que nada porque Yo quiero ir a la nueva zona O sea, como vosotros comprenderéis Hola ¿Subes, por favor? ¿Subes? ¿Subes? Gracias Vale, voy por aquí Madre mía, loco ¿Me he metido por un sitio Super secreto de la muerte? Ah, no Vale, vale, vale Estoy aquí Mira, aquí hay un huevazo de frutas Espérate Joder Está todo lleno de los tar estos de las narices Macho Hacía un montón de tiempo que no los veía Y no les echaba nada de menos, eh Tengo que decirlo ¡Quita! Madre mía Llevamos un montón de fruta Bueno, llevamos nueve en realidad A ver si hay algo más por aquí Pero yo creo que no Que con esto Con esto yo creo que ya tiene que abrirse Porque en realidad Tiene bastante Bastante, bastante ¿Cómo se dice esto? Ya lo habíamos dado bastantes antes, ¿sabes? O sea, está bastante gordo ¡Gordo! De todas formas voy a mirar por aquí Porque aquí había más fruta Si yo no recuerdo mal Por algún sitio tenía que haber más fruta Había cuberris por aquí a la derecha Eso seguro Y aquí también había ¡Míralos! ¡Míralos! Mira He sacado tres cuberris Pero bueno, con tres cuberris Pues mira, eso que me llevo Yo creo que con esto, tío El pimpollo este de aquí abajo Ya tiene que Que darnos la llave Porque si no O sea Le habíamos dado un montón Pero un montonazo de fruta La otra vez Recordad Bueno, en la descripción Os voy a dejar los vídeos De los anteriores Slime Rancher ¿Vale? Para que os acordéis de todo ¡Mira, mira, mira, mira! No me lo puedo creer Pero que no para de zampar el tío Vamos a ver si encontramos más fruta, tío Porque esto es alucinante Yo pensaba, digo Bueno, tendré de sobra con esos 12 frutas Porque vamos La otra vez le habíamos dado Pero un montonaco Un montonaco Si me hubiera acordado Los hubiera pillado de la base, ¿sabes? Pero bueno No ha podido ser Así que vamos a ir por aquí Vamos a pillar toda la fruta que podamos De paso Pasamos por la base Que teníamos además algún árbol con frutas Teníamos con los ¡Ah! No me acuerdo cómo se llamaba, tío Hay estas frutas De color azul ¿Mangos eran? ¿Mis mangos de estos? Voy a tirar las gallinas estas Los rostros O como se llamasen Y vamos a Dar el paseíto por aquí A ver si recolectamos fruta Además Ha cambiado todo, ¿vale? Todo el diseño de todo el mapa Han metido muchas cosas Y por eso Ahora va peor Hasta que, claro Hasta que lo vuelvan a optimizar bien ¿Vale? Vamos a ver si encontramos por aquí frutilla Mira Ahí acabo de ver Ahí al fondo Veo un cuberri Y un mango A ver ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Lo absorbes? Gracias Amigo Me piro por aquí Hay un montón de Tars, tío Hay un montón de Tars por todos sitios Y es que yo estoy deseando ver los nuevos Slimes, tío Se supone Se supone Por lo que yo he visto Son de color verde Y son como venenosos Pero bueno No sé Si serán esos o no O me han troleado Pero Yo creo que sí que son esos ¡Madre! Pogo fruit aquí A tu tiplén Madre de Dios Vamos a seguir por aquí adelante Y vamos a Aquí había más árboles Joder, macho Qué pesadilla Había más árboles de No sé si era de Pogo Fruit O de Cuberris Me parece que era de Pogo ¡Mira qué bonito! Esto no era así, tío Han metido aquí un montón de De plantillas Y de todo ¡Qué bonito! Me encanta, tío Me encanta Vamos a ver Esto está putrefacto Aquí no puedo sacar nada Fuck you Bitch ¿Eh? ¿Y aquí? Esto no estaba ¿O sí? No Esto no estaba, tío ¿O es por dónde he venido? ¡Ah! ¡Me tenté! Es por dónde he venido Bueno Estoy acarajado Bueno, ¿qué le voy a hacer? Es que Noto el mapa muy diferente Porque fijaos El montón de florecicas Que hay por ahí ¿Sabes? Se nota Se nota un montonazo Que está cambiando esto, tío Mira Y por aquí Esta caja tampoco estaba ¡Oh! Más Pogo Fruit de esta ¡Bien! 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 Hombre, yo creo que con todo esto El slime largo este Ya debería darnos la llave Macho Porque O sea, yo no sé cuánto va a comer ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapos son ahora los de agua! ¿No? ¡Los han cambiado! ¿Qué es esto? ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! El Paddle Slime ¡Madre mía! Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a soltar estos Cuberry Porque como hay pocos Voy a pillar aquí un poco de De Paddleport 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 Pero deja de comértelos Asqueroso Que son míos ¡Ew! ¡Madre! ¡Madre! ¡Bien! 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 He pillado unos pocos Por lo menos para sacar algo de Dinericol ¿Hola? ¿Por qué? O sea, no nada Sino que me hundo Me hundo en el infierno Del agua ¿What the fuck? Bueno, pues vamos por aquí Vamos a ir a la base Como os digo Pillar fruta Porque en la base también tenía fruta A ver si han desbloqueado esto No, esto ya no Esto ya no Imaginaos este mapa ¿Cómo va a ser de grande? ¿Sabes? Cuando vayan desbloqueándolo todo, tío ¡Madre! ¡50 monedacas! ¡Los de agua! ¡Buala, loco! Mira, aquí tengo un montón de Herbit De estos Vamos a... Ahí Ahí vamos a recogerlo todo Ya que estamos Llevo un montonaco Pero un montonaco De Herbit Tengo 20, tío ¿Dónde vas? Flipado Vamos a poner uno para plantar ¿Vale? Y no me acuerdo Cuáles eran los que comían Los Herbit Vamos a verlo Porque se los podemos dar Para comer Mira, los Los Rock Slime Vale, perfecto Vamos a darle a estos Que como son la fusión Pues se los vamos a dar a estos Ahí está Ahí está Ahí está Zamparoslos Ahí Porque esto Se supone que son vegetales ¿Vale? No son frutas Como lo que necesitamos nosotros Vamos a ver aquí Coño ¿Dónde tenía yo las plantaciones? Ah, vale Aquí tenía estas Oh, los Cuberry Mira, mira Que montonaco de Cuberry Chaval Vamos a hacer La plantación también Del Cuberry Porque si no Ah, no, no me deja Bueno Pues nos vamos a ir Y vamos a darle esto Yo creo que con esto, tío Tiene que ya Darme la llavecita El cabezón, ¿no? Vale, de la que vamos Voy pillando todas las frutas Que pueda, tío Porque me voy encontrando Por ahí Pogofruit Y, hombre Está bien sacar más frutas ¿Sabes? Por si acaso Por si las moscas Porque Con lo que zampa el desgraciado Chaval Igual luego me deja en ridículo Y necesito más todavía ¿Sabes? Mira Ahí hay más Pogofruit Vamos a ir a por ello Vamos a ir a sacarlo Vale Estupendo Aquí Aquí Pogofruit Estupendo Madre mía Loco Todo lo que hay aquí Mira, 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 mira Ahí está Ay, ya no me entra más What the fuck Vamos con esto Vamos a ver Si nos la da, tío Yo quiero ver la nueva zona, tío Por favor Por favor Help me Help me I need the key I need the key Pa, 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 pa Bueno, no me lo puedo creer Lo que zampa Mira, mira, mira Empieza a temblar Ahí está, ahí está, ahí está Oh my god ¿Y esto? Espérate Vamos a ver Voy a romper esto Hola Qué pila de monedas Bueno, no En realidad no me ha dado tantas Nos ha dado la llave Que es lo que yo quería Nos ha dado rostros de estos Que son muy pesados A mí no me interesan Para nada Pero bueno Ahora mismo no me interesan Vale Luego ya en el futuro Pues nunca se sabe Vamos a irnos A por la A abrir la zona, tío Por favor Lo necesito Tenemos que pasar aquí Por delante De un millón de Tars Así que nos vamos por aquí Madre mía, loco Los Tars Están flipanding Están flipanding Vamos por aquí Lo, 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 lo Pero estos me dejan flipados, eh Porque me Mira, son Pink Fosfor Pero también son los que explotan O sea Es una triple fusión No entiendo No sé si Si estoy en lo cierto O no Pero bueno Si lo sabéis alguno Decídmelo en los comentarios Por favor ¡Woohoo! ¡Quarrie! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por favor, por favor Yo quiero ver nuevos slimes Decidme que hay nuevos slimes Por favor I need it Bueno, de momento aquí No hay ningún nuevo slime ¿No? ¡Oh! Qué bonita es la zona, tío Qué bonita es la zona Yo lo que vi Es que eran como verdes Y como que Tenían veneno O algo así Entonces Yo quiero ver eso Porque lo necesito Vamos a ir por aquí Quiero ver toda la zona Porque Aquí hay otro de estos ¡Oh my god! ¡Ah! ¡Qué pena! No puedo darle de estas, tío ¿Qué hago en 10? Ni de esto, ni de esto ¡Fuck it! ¡Fuck it! Estoy dando vueltas por aquí A ver si veo algo Pero de momento no veo ningún slime nuevo, tío Dime Dime que los hay Porque como no No existan Todavía Nuevos slimes Me cago en la leche, Merche O sea Porque me queda un poco flipanding ¿Vale? Pensando, digo Bueno Vamos a jugar slime rancher Que Oh, qué guay, tío Nuevos slimes Nueva zona Bla, 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 bla Como no hayan metido los slimes Lloro, eh Lloro sangre Estoy mirando por aquí Mira, mira ¡Woohoo! Madre mía, tío El jetpack Da la vida, eh Da la vida Sobre todo en estas zonas nuevas Es la leche, Merche A ver, por aquí Hay algo, tío Dime que sí Por favor Dime que sí Guate Ah, eso es un paddle Un paddle slime Uno de agua Qué bonito Qué bonito se ve, ¿no? Oh Qué maravilla Qué maravilla Voy a hacer una cosa Voy a soltar esto Y me voy a llevar estos paddle slime Ya que estoy, ¿vale? Porque la cosa lo merece Hola Hola Ñam Vale Y voy a soltar estos Estos, los fósforos Porque en total ¿Para qué los quiero? Si tengo 20.000 ya Vamos a ver ¿Dónde hay aquí? ¿Dónde están los plorts? Aquí Me llevo las dos cosas, chaval Ala Que sus den Oh Aquí hay otro paddle slime Antes había muy pocos, ¿vale? Han metido un montón Y eso me mola Porque, como os digo Antes había poquísimos Era muy difícil encontrarlos A lo mejor encontrabas uno o dos En la charca que había antes Y no No encontrabas nada más Entonces A mí me mola Que hayan metido muchos más Vamos a ver Nuevos slimes Nuevos slimes Nuevos slimes Lo, lo, lo Lo, lo, lo Vamos a tirar Esto al carajo No me interesa ya Vamos a ver Vamos a ver Por favor Qué bonitos Qué bonitos Me encantan los nuevos slime Raz slime se llama ¿Y es radioactivo? What the fuck Ostras, tío Que me, que me enveneno Que me, que me hacen damajes Los otros En el kokoro Oh, que tengo radiación ¿Qué me estás contando, chaval? No, 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 no Uy, casi me caigo Vale, vale O sea Llevo radiación encima Ahora no Ahora no me sale, ¿vale? O sea Hola, qué chulo Mira, qué guay O sea Cuando te hacen daño Te dan Te dejan como radiactivo ¿Qué me estás contando, loco? Qué pasada, chaval Mira qué guapos Por favor Por favor Vamos a tirar por aquí Porque Tiene que haber algún teleport A nuestra base Porque obviamente No me apetece patearme Todo hacia atrás otra vez Prefiero buscar A ver si encontramos Encuentramos, sí Encontramos un teleport Y así podemos hacer Nuestra granja Con raz slimes De estos Qué pasada, chaval Estoy flipando muchísimo Con los nuevos slimes Raz slime se llaman Vamos a ver ¿Por dónde puede estar el teleport? Porque en todas las zonas Hay un teleport Que yo sepa Bueno, claro En la nueva zona A lo mejor no lo hay, tío Y estoy flipando yo mucho Mira Ah, esto es por donde Entra al principio Pero que no podía subir por aquí Vale, pues vamos a ir por aquí Y yo creo que aquí A la izquierda Por ahí Tiene que haber algo, tío Porque no me creo Que me hagan ir otra vez Pateando hasta mi casa Desde aquí ¿Sabes? Que te tiras Tres puñeteras horas Tiene que ser por aquí Por aquí tiene que haber algo A ver Madre mía, tío Pero la nueva zona Que han puesto Esta de Indigo Quarry Es enorme, ¿verdad? O sea, estoy flipando Mira, vale Aquí está el teleport Vamos a mirar por aquí De todas formas A ver si hay algo Quiero investigar toda la zona Nada Nada Vale Esto está en construcción Vale, vale, vale Pues vámonos a la A la granja otra vez Y vamos a hacer Nuestra zona Con los razes Loll, tío Qué guapada Qué guapada ¿Cuánto nos darán Por los razes Limes? Oye, ¿y esto? ¿Qué es esto? Mira, lo del razes Lime 68 nos da Casi na pa'l body ¿Sabes? Vale A ver Tenemos un problema ahora Yo no sé si tengo Algún Alguna zona Olo Espérate, espérate Vamos a dejar esto aquí Yo no sé si tengo Alguna zona vacía Espérate Carajo Ahí está No sé si tengo Alguna zona vacía Para dejar a los razes Limes Pero Si no lo hacemos En un momento O sea No os preocupéis No os preocupéis Que los razes Limes Van a estar ahí Con nosotros Forever and ever Vamos a ver Voy a vender los plorts estos Y voy a meter el otro ahí Porque está flipando No sé No sé qué es Esa cosa que pone ahí Para activar En plan Eh ¿Cómo se dice, tío? Eh Joder Como Es como Yo lo veo como para cambiar ¿Sabes? O sea Como para cambiar el valor O algo así No lo sé Creo que lo que voy a hacer Va a ser Borrar esto Que no me vale para mucho Y voy a poner aquí Eh Un Un corral ¿Vale? Vamos a comprar este corral Vamos a ponerles Paredes más grandes Bueno, es que le voy a poner de todo Porque estos van a ser Mimadísimos ¿Vale? Vamos a ponerle la red También Vamos a ponerle el solar shield Por si acaso No sé si les hace daño o no Pero yo les compro todo Porque se lo merecen Y vamos a ponerles esto ahí Oh Qué guapo, tío Me encantan Me encantan estos slimes Lol La cuestión es que No me hace daño, ¿verdad? O sea Estando aquí Si entro, sí Fijaos que me sube la radioactividad Madre mía, chaval Madre mía, chaval Les he puesto esta música, loco Bueno, chicos Pues voy a recolectar esto Y vamos a venderlo Y lo vamos a dejar ahí La verdad estoy súper contento De que hayan sacado por fin Un update de este juego, tío Eh, de verdad Es un juego que Que es que me encanta, tío Me lo paso súper bien Y creo que a vosotros También os mola mucho Así que, bueno Ya sabéis Si os gusta Dale muchos likes Tú deja Vete de para adentro, carajo Dale muchos likes Para atraerlo más Eh Como os digo Ahora mismo me va un poco mal Gráficamente Eh, básicamente porque Que el tema Es que en la nueva actualización Pues bueno Supongo que todavía Les falta un poco pulir El tema del rendimiento Y eso Pero bueno Acabará yendo mejor Así que nada Lo dicho Si os ha gustado Dale muchos likes Recordad que en la descripción Tenéis las redes sociales Eh, la lista de reproducción De Slime Rancher Todo Y nada más chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Chao